Las mujeres no somos minorías, somos más de la mitad de la población, entonces para un desarrollo de Colombia es necesario pasar antes por un desarrollo de nosotras las mujeres. Por eso invitamos a todas las mujeres y a todas las identidades sexuales este próximo 4 de mayo en el Teatro Arlequín a las 6 y media de la tarde. Para que podamos escuchar las propuestas de Mocus y de Fajardo con respecto a nosotras las mujeres. Y todas las identidades sexuales. Las esperamos. ¡Gracias!